Como lo anunciamos, un macabro hecho se registró en la ciudad de Guayaquil. Moradores de la ciudadela Los Esteros hallaron los restos de un cadáver dentro de varios sacos de yute. La policía investiga el caso. La víctima fue decapitada. Luego introdujeron el cuerpo en dos sacos de yute y la cabeza en una funda. De allí, trasladaron los restos hasta una avenida de la ciudadela Los Esteros, sur de Guayaquil, hasta que un guardia de seguridad del sector dio aviso. No me vi eso pensando que era basura que le habían botado al señor. Y ahí me di cuenta que por la parte de los pies está apareciendo que está roto el saco, los dedos me asusté. A partir de las 6 y 20 de la mañana hacia adelante, pasó algún vehículo y le pasó botando estos dos bultos. El general César Zapata, comandante de la zona 8, acudió al sitio e informó que se trata de una persona de sexo masculino. Tendría aproximadamente 40 años y se encuentra aún sin identificar. Ya estamos recabando información de las diferentes cámaras, tenemos ya información. Nosotros, de acuerdo a Binacer, es una escena secundaria. O sea, no es que aquí se cometió el asesinato, por eso que estamos investigando toda esta ruta técnica, por dónde vino este vehículo, qué tipo de vehículo y por qué lo dejó botando aquí. Habitantes del sector no salían del asombro por la crueldad con la que en esta ocasión actuaron los asesinos. Se cree que el actor tenga un mensaje amenazante de trasfondo. Es lamentable, la verdad que por aquí no se había visto ese tipo de cosas. Te imaginas una cabeza, en la Ciudadela, imagínese. Ya estamos en qué mano estamos. 103 muertes violentas se han registrado en la zona 8 del Guayas, en lo que va del año. Informó Jorge Salazar.